En la Fiscalía del Guayas, el ingeniero Ricardo Rivera, conocido empresario vinculado a las telecomunicaciones, imponía denuncia por la agresión de la que dice fue objeto, cuando según sus palabras, estaba en un reconocido restaurante al interior de un centro comercial, y se encontró con un candidato presidencial, generándose un serio incidente. Yo llegué con una amiga, Cecilia Nieme, y con otras personas más, a cenar tranquilamente. Estaba cenando cuando él llega, yo me quedo tranquilo, porque yo creo que esta clase de cosas merecen ventilarse ante la justicia ordinaria, pero él se acerca, y yo me paro y le digo, yo soy Ricardo Rivera, tú eres Dalo Bucarán, mañana te espero en Televisión Satellitar, para que cara a cara tú exhibas las supuestas pruebas que tienes en contra de mí y mi familia, de actos de corrupción, mientras estaba hablando con él. Este, por mi espalda me atacó una persona, no puedo decirle quién es, pero por momentos, o sea, me quedé casi inconsciente, soñado. El ingeniero Rivera mostraba los hematomas producto de la agresión infligida, según sus palabras, no se sabe por quién, pues el caballero deja en claro que el agresor jamás fue el presidenciable. No, Dalo no me agredió, él no me agredió, me agredió a otra persona, porque yo estaba hablando con él de una forma tranquila, ni yo lo abordé, ni él me abordó a mí, o sea, él nos encontramos, porque él, la mesa de él estaba a un lado, la mía al otro lado, y nos encontramos, ¿no? Por la mañana en las redes sociales circuló un video de los minutos inmediatos al problema, y en el que se escucha a la reconocida exmodero y empresaria Cecilia Niemes reclamando por el percance. Veamos dicho video y la aclaración hecha por la señora Nieme. ¡Les pido en el a**o! ¡No le estoy esperando! ¡No le importa! ¡No le importa! ¡Lo va a asuntir! ¡Lo va a asuntir! ¡Lo va a asuntir! un hombre que estaba acompañando al señor Carlos Marán y le dio un golpe por la espalda al señor Ricardo Rivera. Yo me paré a defenderlo y a decir que un hombre no lo hace por la espalda y que tenía que enfrentarse de frente a frente. Y eso no sucede también en estos momentos. Una mujer que se levantó a reclamar porque alguien atacó por la espalda a otro señor Juan. Esa quería aclarar. Gracias. Cecilia, que Cecilia en ese momento se asustó de la agresión y me imagino que ella, pues, lo que yo escuché fueron los gritos. Yo cuando ya reaccioné, pues, toda esa gente ya se había ido. Pero en horas de la tarde el video perteneciente al restaurante subió a las redes. Aquí supuestamente se observaría al denunciante acercándose presuntamente al candidato. De repente esta persona se levanta de la mesa y sería él quien golpearía al denunciante. De su parte el candidato ya se ha pronunciado sobre el tema en medios radiales. Eso sí, sus palabras han sido muy cautas y directas. Primero, yo no tengo seguro. Se le consta, y a todos quienes me conocen, me han visto, se le consta, y soy un hombre que camino libremente por mis calles. Yo no le debo nada a nadie, jamás le he hecho daño a nadie. Soy un hombre de Dios, un hombre de paz, pero con demencia y fortaleza, sin temores, precisamente porque mi único temor es a Dios. Yo camino de la mano a mi esposa, a mis hijos, que puedo andar libremente. Yo no voy ni a referirme al tema porque no me va a importar. Miren, lo más sencillo aquí, pidan el video de las cámaras. Si quieren esclarecer, que vayan a la localidad que presente el video, para que vean lo que realmente sucedió, yo no me voy ni siquiera a referirme eso. Pero, ¿qué penalidad podría asumir la persona que cometió este acto? El fiscal William Aguilar explica que el COIP estipula las penas de acuerdo al grado de incapacidad determinada por un médico legista que examina a la víctima. En este caso, el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal, si la víctima tiene una incapacidad de 4 a 8 días, la pena es de 30 a 60 días. En el caso de que las lesiones tengan una incapacidad de 9 días hasta 30 días, la pena es de 2 meses a 1 año. Y por supuesto, si la pena pasa de 31 días a 90 días, la pena será de 1 a 3 años. El ingeniero Rivera ha solicitado a la fiscalía que dicho video se ha tomado como evidencia dentro de su denuncia. Procederé a pedir el video para que vean cómo en realidad fue el hecho. Acabo de hablar con el administrador y aquí también está la policía. Van a pedir oficialmente el video y el video se comprobará exactamente lo que pasó. El día de hoy acudimos a la oficina del denunciante para conocer más sobre el tema. Aquí en la puerta nos informaron que no se encontraba y que estaría guardando el respectivo reposo. Además que habría acudido al oftalmólogo, ya que los golpes le habrían comprometido su ojo derecho. Para encargo mi propia, Michelino Soriano.